Sin freno la reproducción de animales callejeros. Desafortunadamente, yo obviamente a lo mejor se ve mucho en las zonas marginadas, ¿no? Y por eso la concientización que se tiene que hacer a la gente de que una mascota es una inversión. Quienes se dedican a la protección de los derechos de los perros y gatos señalan que la situación es un problema para la sociedad en general. En Yucatán presenta a nivel república uno de los mayores casos en cuanto a animales en situación de calle. Lo cual, como tú comentas, no es solo que el animal esté en la calle, sino que igual se generan ciertas patologías al respecto. Y a pesar de que no se tienen datos oficiales, se estima que tan solo en Mérida existen poco más de 50 mil perros y gatos sin hogar. Un perrito, a lo mejor en sano, pudiera llegar a vivir hasta 15, 17 años, ¿no? Bien cuidado. Tenemos ahorita, por ejemplo, rescates de animalitos que han tenido 6, 7 años, pero llegan con lesiones, o sea, llegan con fracturas. Para combatir este panorama, la esterilización y conciencia social es fundamental. La esterilización es saludable, apoya al perrito en cuanto a su calidad de vida, incluso se la puede aumentar. Y evitar de que le dé ciertas enfermedades como cáncer o de este tipo, realmente para el perrito son más beneficios que cosas malas que le pudiera generar. Además de frenar el crecimiento descontrolado de perros y gatos en las calles, la esterilización permite reducir problemas de salud en la población. ¡Gracias! ¡Gracias!